Durante el fin de semana, mediante un plan con el objetivo de detener el accionar de los grupos criminales, la Policía Nacional Civil, con apoyo de elementos de la Fuerza Armada, detuvieron a más de 50 personas, entre ellos menores de edad, todos miembros de pandillas. Las capturas se efectuaron en casi todos los municipios del departamento de Sonsonate. Ante estos planes de las estructuras criminales, se han estado desarrollando una serie de operaciones en los diferentes lugares. En primer lugar, tenemos el municipio de Armenia, en el cual se detuvieron a 38 personas, 30 de ellos eran adultos y 8 eran jóvenes, menores de edad. En el municipio de Izalco se detuvieron 19 personas, 14 de ellas son adultos y 5 son menores. En La Cajuta se capturaron 4 miembros de la MS y en La Guizalco se han capturado a 20 sujetos de la estructura de la pandilla 18 sureños. Agrupaciones ilícitas, por tenencia de drogas y otros delitos serán acusados estas personas. Los delitos son posesión y tenencia, agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y suministro de alcohol a menores. Tenencia y portación de armas de fuego, se les incautó una escopeta, asimismo agrupaciones ilícitas. El jefe de la corporación aseguró que los detenidos podrían haber estado preparando ataques en contra de los elementos policiales y militares que operan en el departamento Sonsonateco. Están realmente enfocadas a neutralizar el accionar de las pandillas que están atacando a miembros de las instituciones y atacando también a la población civil. Entre los detenidos hay al menos 4 quienes están en vía de investigación también por el asesinato de un soldado este pasado domingo, quien fue privado de libertad en una cancha cuando se disponía a jugar, el elemento residía en el municipio de Salcuatitán. En Salcuatitán se capturaron a 7 personas, 2 de ellos son menores de edad, 5 adultos. Estos se les detuvo, son de la estructura MS, estos sujetos están ahorita en una vía de investigación, dado que el día de ayer ahí tuvimos el homicidio de un miembro de la Fuerza Armada, donde falleció un soldado que fue privado de libertad en el interior de una cancha y posteriormente fue llevado a una finca en donde cometieron el homicidio. Todavía lo tenemos en investigación. La policía está reaccionando ante los constantes ataques que han recibido por parte de estos grupos criminales. Solo la semana pasada se reportaron cuatro bajas dentro de las filas policiales y este día se conoció el asesinato de otro elemento de la corporación policial. Se trató de Oscar de Jesús Ramírez Hernández. El hecho ocurrió esta tarde en el lugar conocido como Los Pocitos del municipio de Santa Rosa de Lima en La Unión. Adriana Andino, TBS Noticias.